No mato, no mato Vale, vale, perfecto, dale tú el golpe ¡Espújame, espújame, espújame! ¡Espújame con la calle! ¡No tengo arco! ¡Noooooo! ¡Me han matado! ¡Qué cojones! ¡Me han matado! ¡Qué cojones! ¡Hola Platinitura! ¡Soy Maxi! Bienvenidos a Minecraft y ahora estamos en el video de los juegos de la hambre en MSG Y esta vez no me encuentro solo, sino que nos encontramos aquí Acompañamos al señor Pesuñitas, el matatín, señor Exidax Estás ahí detrás de la gileana, tío ¡Me cagulo! Y bueno, estamos en el mapa este del aeropuerto Troll, que mola un huevo Así que vamos a ver si equipamos aquí Al principio no, he pillado la zona que no era ¡Tengo un platanote! Vale, ¿para dónde nos vamos? ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Corre, corre! Y salimos ya del aeropuerto rápidamente Y bueno, ha sido un montón de tiempo que no tenía un video aquí en MSG Pero es que últimamente estamos jugando muchísimo al señor Ex y yo También está jugando a Manu Está jugando a Ipo, está jugando a todo Entonces, pues venga, vamos a grabar un video de los juegos de hambre Que no sea en Mindplay, sino vamos a estar aquí en MSG Vale, ¿dónde había un cofre por aquí? Creo que en la otra ala, ¿no? Había un cofre, puede ser Sí, en el avión hay como cuatro Es verdad, aquí hay uno, aquí hay uno en avión Es verdad, es verdad, es verdad, tío Es que hace un montón de tiempo que no he jugado en este mapa Vale, no hay prácticamente nada Tengo unas botas de cuero de estas que son Nike ¿Dónde estás tú, Eci? Te he perdido Yo estoy encima del avión más, sí Vale, hay otro por aquí debajo Y creo que si queremos seguir los cofres Por aquí había algunos más No nos sabemos rutas exactamente Pero vamos a intentar jugar un poco al modo troll Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir corriendo por ahí Intentando matar a la gente Intentando encontrar cofrecitos random Y a ver si conseguimos equiparnos con las cosas Mira, ya está, ya tengo aquí una espadita Tengo una pechera de cuero Voy toca coso Vale, ese eres tú ¡Eci, Eci, Eci! Cuidado ¡Hasta luego! Qué buena ahí, chaval Qué buena, qué buena Vale, perfecto Vale, pero de cuero dices tú ¿O de qué es la pechera? No, de cota de maya, cota de maya Vale, vale, vale Yo estoy aquí debajo Había este otro cofre Tengo más botas de cuero Más pechera de cuero O sea, soy cuero man, caca man Como lo quieras decir Porque ahora mismo Tengo espada de madera Tengo pechera de cuero O sea, voy todo en la caca Ahora aquí atrás había un cofre Ahí está, perfecto Vale, estoy en la parte de atrás Donde hay como un camión aquí aparcado Sí, ahí me está viendo Exit Aquí, aquí Y a ver Así que yo sepa Más cofres por aquí cerca Arriba en el helicóptero hay otro, ¿no? En el helicóptero hay otro cofre Sí Vale, gracias, guapo Y hay un parkour ahí muy sexy, ¿eh? ¿Hay un parkour? Oh, pues venga Vamos a hacer parkour Vamos a hacer parkour Parkour en directo Lo raro es que todavía No he matado a nadie O sea, yo no me encontré a nadie desde el principio No Yo a 3,4 ya, ¿eh? Dios, es decir Me está quitando a la gente Mira, aquí hay uno Oh, 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 oh Tiene unos pantalones Hola 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 Hola, adiós Oh, Lucas, Lucas Lucas, no, Dios Hola 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 Debajo Debajo Espérate que me pongo los pantalones, tío Cuidado Cuidado Lleva la montaña Vale Oh, que reventaba Te empujo, ¿eh? A ver No tengo arco O sea, no tengo flechas Vamos No, no tengo flechas, tío Si tuviera una flecha podríamos haberlo matado ya, ¿eh? Vente para acá Venga, señor Ah, has fallado la caña Has fallado la caña Persíguele, esa pechera tiene que ser nuestra, así Vale, vale A cortarle tú Yo la corto por aquí porque si no va a tener que irse al agua, ¿eh? Va a tener que irse al agua, ¿eh? Vale ¿Lo estás pillando? ¿Lo estás pillando? Estoy lejos, pero sí, estoy yendo No, se va pa'l agua Se va pa'l agua Se va pa'l agua, pues vale Y al agua ganamos, ¿eh? Vale, a ver Pilla eso Yo voy a pillar aquí arriba de bien un cofre Vamos a ver si lo puedo pillar A ver si tiene flechas ¿Tiene flechas? Tengo No, tengo arco, no flechas Vamos a ponerlo, corre Tengo caña Vale, vale, vale Es que ahí en el avión hay uno, tío Y nos va a ser la del lío, ¿eh? Ese hombre Mmm... Yo iría por el del avión Es que si yo una pechera que... Ya ¿Vamos a por ese? Vamos a por ese, vamos a por ese A ver, espérate, a ver, aquí... No Tío, si hubiera tenido flechas ese hombre habría muerto ya desde ese tiempo, ¿eh? Cuidado, cuidado Ahí está Cuidado de sí Vale, perfecto, 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 perfecto Muy buena, muy buena Vale, vale, vale Ahora Tiene gape, tiene gape, nooo ¡Tiene empujoooo! ¡Vamos! Ay No, que me caiga, es imposible que hay aquí Vale, vale, vale A ver, con cuidado, ¿eh? Vale, te lo pego ahí, dale ¡Ser el ping pong, ser el ping pong! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Dale! ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Ahí está Qué buena, vale Cuidado que viene el otro, ¿eh? A ver si hay flechas ¿Tienes flechas ahora? Eh, a ver No, no tengo flechas ahora Tío, qué mala suerte, tío Cuidado, cuidado que nos viene el otro Sal por allá Cuidado, cuidado de sí ¡Vete, vete, vete, vete! Ahí está, ahí está A este lo matamos, ¿eh? A este lo matamos, ¿eh? Vale, cuidado Ahora dale tú Vale, perfecto Este hombre va a pillar Este hombre va a pillar Está muy tocado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Le damos, le damos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh! Yeah, yeah, muy buena El tío al final vino buscando pelea y la encontró ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, muy bien Ahora venga, vamos aquí a la orilla Tengo una pechera de iron ¿La tuya de qué es? De iron también, ¿no? De iron, también Vamos tochetado Vale, solgamos siete personas vivas Esto pinta bien, ¿eh? Esto pinta bien Vale, aquí espada de piedra El casco de cota Gracias, guapo En pantalones de cota O sea, voy todo doping, en verdad Atento por si vienen por detrás Eh... ¿Qué botas tienes tú? Tú vas por el iron, ¿no? Yo voy ya Vale Eh... no Póntelo sí, póntelo sí A ver, esto por aquí No, la caña al tres El arco al cuatro Y ahora pongo esto Y pongo esto por aquí Y lo único que me falta es uno de iron ¿Tienes uno de iron y nos hacemos una espadita? Sí, sí Para ti Venga, vamos al medio entonces Y a ver si nos encontramos a alguien La verdad que lo estamos haciendo bastante bien O sea, el tema de la compenetración Y esto de con la caña en el agua y tal Hemos matado a dos personas con las tonterías, eh O sea, que nos ha salido bien la cosa Y es muy fuerte que llevan, eh Sí, iban muy chetados Entonces ahora vamos a entrar al medio Vamos a craftearnos Mira, de hecho estoy viendo ahí un nombre, eh Vamos a craftearnos una espada de hierro Y vamos a intentar ganar esta partida Venga, el hombre que se vaya si quiere Yo primero quiero mi espada de iron, tío Pues eso nos puede dar la victoria, eh Mira, adiós señor Venga, hasta luego Bueno, nosotros nos metemos por aquí Como que no quiere la cosa Hola, hoy No habrá nadie en el baño por aquí, ¿no? Primera uno ¡Ay, perdón! Lo siento, sorry, men Vale, ahora atento Yo me haré flechas también, yo creo Vale, pero espérate Primero vamos a ir por paso Venga, hazte tú las flechas ahora, eh Yo investigo Por aquí no se seca nadie Vale, a ver, a lo mejor yo tengo para flechas también No me he fijado Voy a estar atento A ver, tengo aquí pedernal Sí, perfecto La cosa es que palos no tengo palos ¿Te sobran palos o dame un par de flechas? No ¿Cuántas flechas tienes? Tengo ocho, te doy la mitad Sí, dame la mitad Porque a lo mejor es eso de que tienes que hacer un one shot de esto, ¿sabes? Para matarlo Entonces es importante que los dos tengamos flechas, sí, tío Entonces venga Creo que el señor que vimos antes, que fue corriendo Se vino por aquí, ¿no? O sea, hay que estar atento Hay que meter el radar aquí otra vez, tío Radar modo on Hombre, lo bueno es que Igual por el avión Casi nadie tiene cosas de estas raras, eh Por el avión, dices tú Sí, yo creo que sí O si no, por el fondo Pero vamos, que ni idea, o sea A ver Es que aquí la gente siempre suele tirar así en medio, ¿no? Yo rondaría por aquí Porque es un sitio más fácil para encontrar gente Y aun así es que quedan 5 personas más O sea, no debería ser difícil Si no Por la zona esta del aeropuerto, ¿sabes? Donde están los... Los... Los contenedores estos, tío Que no me sale la palabra Por ahí sí que tiene que haber gente Entonces vamos a ir caminando por aquí Y allá que nos vamos, venga Yo creo que vamos a llegar a la desmai No, pero... ¿Por qué? Te ha ido bastante, en plan Si por detrás hay gente o algo Te vas tirando de vez en cuando Ah, ya, ya, sí Yo de vez en cuando lo hago Pero bueno, como voy contigo Pues me fío, ¿sabes? Sé que no nos van a venir por la espalda Porque somos dos, tío Y eso es en plan Bukake total, ¿sabes? A ver Llegamos a la zona De... Donde aparcan los aviones Ahí hay un avión Pero lo que no hay es gente O sea, a lo mejor ¿Te imaginas que son team de 5 o algo así? Dios Y los hacemos, ¿te imaginas? Sería muy épico Pero bueno, a ver Es que claro La gente aquí se irá al medio Es lo que tú dices Pero es que si no van al medio Pues yo qué sé dónde están Pueden estar en cualquier sitio En plan, campeando, buscando cofres, ¿sabes? Claro, claro Pero es que estamos yendo En círculo por todo el mapa Y no encontramos a nadie, tío O sea, no hay nadie a quien perseguir Es súper extraño esto Y ya no sé por qué lugares ir Porque, a ver Acabamos de venir del medio O sea, hemos ido para el otro lado Ahora estamos aquí En la otra punta del mapa Entonces, ¿qué pasa? Que la gente está yendo por el bordito Para ver si no encuentra a nadie O si encuentra a uno suelto O yo no sé, tío Pero... Supongo que para buscar cofres Pero vamos, que tampoco lo entiendo O sea, el chico ese Furrieron Del medio de antes Mira Mira, ha muerto uno Vale, vale, vale A ver, busquemos Mira, aquí, aquí, aquí He visto un hombre Y creo que va en la caca A ver, ¿podemos entrar por aquí? Vale, perfecto A ver, está aquí dentro Está aquí dentro Compañero Cuidado, eh Cuidado, cuidado Está fuera, está fuera Cucu Vale, perfecto Dale, dale Compañero, ¿dónde vas? Perfecto, ahí está Muy buena Vale, por fin Hemos pillado otros Mira, botas de hierro GG Vale, tengo una espada de hierro para ti, Essie Si quieres Ok, perfecto Lo hacemos luego cuando vayamos al medio A ver si encontramos a alguien más por aquí, tío A ver, eh... Por favor, ¿dónde está la gente? Busquemos, busquemos Bueno, ya salgamos cinco, eh La deathmatch se acerca, chaval Madre mía Huele, huele... ¡Ay, ay, ay! Ahí delante ¿Dónde estás? Va full cuero, va full cuero Ahí, Essie, Essie Entre los dos edificios Entre los dos edificios Pasa y sigue recto Por los aparcamientos Estoy viendo un tío que va full cuero Tal cual ¿Full cuero? Ese es mío Sí, va full cuero, loco Creo que... You can see me, puede ser? Sí, mira, you can see me Ahí está Hola, señor Ahora es el típico este de que va full cuero pero te mata, ¿sabes? Y se acabó la partida Mira, mira... Oh, es que ahí arriba hay otro What the fuck? Cuidado, 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 cuidado Hola, hola, you can see me ¡Eh! Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Eh! 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 No Vale, espérate, no lo sigue por detrás Espérate, espérate Dale, dale un golpe, dale un golpe ¡Oh! ¡Oh, qué buena ahí está! Vale, pues quedamos cuatro A ver... Mmm... Ahora tengo tres flechas, claro Porque me las gasté una Ahí arriba había un pollo, ¿eh? Un pollo o algo así extraño Eh... Si... Si le matamos es más, ¿eh? Sí, es un señor random Pues venga, a por él, ¿eh? ¡A por ese! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! O sea, que no hallamos Que nos van a matar, ¿sabe? ¿Verdad, chaval? ¿Te imaginas que hacker? Cuidado, creo que te disparo a ti No, es sí, es sí, sal ¡No! Pero madre mía con el empuje O sea, con el de esto Está... Yo creo que puede matarle, ¿eh? ¡Toma! ¡Ahí está! Tiraco Vamos a empezar el check-point Vale, bien, bien, bien Bueno, no pasa nada Es sí, has muerto Pero yo voy full iron, eh Voy full iron Vale, espérame, ¿no? Sí, espada diamante que pillo Vale, ¿el otro hombre va muy chetado o cómo va? A ver, el casco de hierro Es que no me dejas pestearlo, pero vamos Salte y pon el número de la partida O sea, pones barra hub y ahora te digo el número y entras Y ya puedes pestearlo Vale Es un truco de las mendrucos, ¿eh? Barra hub A ver Listo Uf Es el número 1630 Ese es el número de la partida Vale Uf 30 segundos para la desmatch Madre mía Voy todo pausa Voy full hierro, espada diamante Mejor imposible El tío full hierro también, ¿eh? El tío va full hierro, vale, vale Con espada de piedra No, de hierro, creo Vale, vamos a ver si podemos ganar Yo confío ¿Y este lo que es, mis flechas? Si tengo 14 flechas De hecho, me voy a poner las flechas por aquí para saber cuántas tengo No, pues yo tenía más, ¿eh? Yo tenía 10 más, creo Claro, las 10 Porque el otro no tenía, creo, ¿eh? Vale Aquí está, señor Hola, Master Tiago Vamos, así Tú puedes Venga, vamos, vamos Usted quiere Usted quiere una pelea arco Usted quiere una pelea arco 3, 2, 1 Vale, perfecto Ahí va Una flechita, ¿vale? 2 Muy bueno Está así, tipo así Este tío que quiere craftearse cosas ¿Qué hace, what the fuck? Vamos, más, 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 más Vamos, más, más, más Vamos, más, más Vamos, ahí está GG Pues hemos ganado esta partida en SSG platanita Así que, bueno, como siempre Tenéis el canal de SIDA Jajaja en la descripción Espero estar muchísimo Apoyado para más Y GG Por fin, ganamos una partida en SSG Gracias, sexy Guapo Mmm Adiós 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 Adiós